El tiempo es oro. El tiempo es oro. ¿Por qué? Escuchemos a Mr. Thompson. Hoy conocemos. Próximo ejercicio. 14 más 15 menos 9 dividido 4 por 12 dividido... Todavía no terminó. Dividido 10 más 4 es igual... 14. Veamos. No, 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 Leonardo. Desgraciadamente solamente eran 10. Sobraron 4 por ahí. Bien. Atención. Próximo ejercicio. 21 por 3 más 7 dividido 7 menos 9 es igual... 1. Por favor, Caruso. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Atento, Caruso. Atente, atente al lupo. 7 por 9 menos 7 más 9 dividido 5 es igual... 13. 13. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Caruso. Último ejercicio de esta serie. Aquí está. 11 por 3 más 11 dividido 4 menos 10 por 5 es igual... 50. 5 solamente. 5 solamente. Le sobraron 45. Marisol, no importa. Le vamos a dar un cariñoso aplauso a esta chica. Y nosotros... ...hemos viajado aquí en el Tiempo de Soro a diferentes lugares. Y ahora, Susana nos invita a dónde? Gracias, Roberto. A CTC Internet... No, no, no. Esto es para rematar, Caruso, por favor. Excusate, mi caro, eh. Sí, lo excuso. No se preocupe. Vaya nomás. Un poco crazy el modelo, pero en fin. Pero simpático, Roberto. Sí. Las tres chicas que ya vemos en pantalla. Eso es. Con Catita Covalesco. Un aplauso para ella. A Maya Ford. Bienvenida a nuestro programa, como siempre. Y a Alejandra Herrera. Con Susanita. Bueno, vamos a ver qué pasa, Caruso, hoy día. ¿Qué nos dice nuestro diccionario del Tiempo de Soro? Primera palabra. Amigos, candidato. ¿Qué dice usted? En Roma, los aspirantes a un cargo electivo hacían campaña vistiendo una túnica blanca. Color que en latín se dice cándido. ¿Y qué es su nombre? Vieron, vieron que tenía toda la razón. Tenía la razón Alejandra Herrera. Un aplauso para nuestra... Uy, no se participaron. Yo tenía toda la razón. Muy bien. Y ahora entonces, de inmediato, vamos con nuestro diccionario. ¿Qué dice? La R. La R. Rival. La disputa por la ribera de los ríos en latín, rius, dieron origen a esta palabra. Rival, es decir, el que disputaba un derecho de aguas. Tenía la razón. Amaya Ford. Vamos, próxima palabra. Vamos rápidamente. ¿Qué dice nuestro diccionario? Letra M. Moneda. Juno, moneta, era la diosa de las amonestaciones o consejos correctivos. Como en su templo, cerca de allí se instalaban las casas de acuñación, se dio a estas el nombre de casa de moneda. O sea, dijo, Amaya Ford dijo la verdad. Por lo tanto, 20 puntos para la pareja número 3 en este pueblo. Bien. Y con este aplauso cariñoso, nos despeguimos a nuestro... Venga para acá. Que venga, que venga. Un aplauso. ¿Cómo se llama usted? Carolina. Bien, Carolina. Carolina, el señor Caruso nos va a interpretar un área de una ópera y yo sobre eso le voy a hacer una pregunta. Por favor, Caruso, cuando usted quiera. Una furtiva lágrima, lelio que soy junto. Un aplauso. Qué maravilla, qué belleza. Así sencillamente estamos con un maestro del bel canto. Gracias. Gracias, Caruso. Gracias. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Mira, esta área de ópera pertenece al elixir de amor de Caetano Donizetti, digo, perdón. ¿Pertenece al elixir de amor de Caetano Donizetti, sí o no? Sí. ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Se ha ganado 50 mil pesos. La felicito. A cierto ya Caruso le va a entregar su dinero. Ahora un representante del colegio, El Llano de Birke. Aquí usted mismo, venga acá. La barra. ¿Cuál es su nombre, amigo? Don Manuel. Don Manuel. Es el mismo juego del telón. Vamos a escuchar lo siguiente. Caruso, usted tiene la palabra. ¿Ese poquito nomás? ¿Poquito? No, se le va a olvidar. Tendrá sus 50 mil pesos en su asiento, por favor. Asiento, Anonito. Lo felicito, mancho, realmente. Gracias, caro. Gracias. Gracias, gracias. Y nosotros nos vamos a... El Llano de Abanti. Susana, carísima. Muchas gracias, Caruso. Pregunta. Nacionalidad de Henrik Ibsen, autor de Casa de Muñecas. ¿Alemán? ¿Alemán? No. Noruego. Bien, amigos, seguimos con la pareja número 2, por favor. Número y apuesta. El número 8, por 40. Por 40. Tranquilo. ¿Todo? Muchas gracias. Por 40, batalla que se realizó el 12 de febrero de 1817. ¿Rancagua? No, la batalla de Chacabuco. Bien, ustedes, pareja número 3, apuesta y número... El número 7. 40. Por 40, también. Bien, 7, Abanti, por favor. Por 40, escritor y político cubano que se destacó en la guerra de independencia. José Marti. Muy bien, Leonardo, excelente. Retomamos con ustedes, por favor. La 10, por 20. Por 20. Susanita. Gracias. Prende, cara. Gracias. Capital de la Isla de Malta. La Valeta. Muy bien, correcto. Sus 20 puntos. Pareja número 2. Número 12, 40 puntos. 12 por 40. ¿Docchi? Pericoloso, cuí, cara, eh. Se puede caer, si ten cuidado. Seguimos con ustedes. Autor de la famosa música de La Pantera Rosa. Henry Manchini. Seguimos con ustedes, por favor. Número y la apuesta. Número 14. Por 40. Por 40. Cuidado, Caruso. Bien, dice así, nombre que recibían los guerreros de Japón medieval. Samuráis. Muy bien, Leonardo. Y vamos con la tercera vuelta. La número 2, por 20. Por 20. La tuve. Autor de la famosa tonada Ayayay. Tómate a la ventana, Ayayay. ¿Qué es lo faró? Osman Pérez Freire. Ayayay. Seguimos. Por favor, ustedes. La 1 por 40. La 1 por 40. Va, 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 presto. Muy bien. Fuerza que tiende a acercar las cosas hacia el centro. Centripeta. Muy bien. Lo habíamos visto con el Magoli. Y con ustedes, por favor. La número 6. Por 40. 40, 40. La 6, la 6, la 6. 40. Una maratón, de verdad. Sí, 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 sí. Bien. Famosa obra del clasicismo francés que sirvió como residencia real hasta 1789. La Bastilla. No. El Palacio de Versalles. Bueno, de todas maneras, un gran aplauso de nuestro público.